hola amigos de nómadas de radio nacional soy alicia sornosa y estoy en aguasa en uno de los lagos del sur de etiopía ya sabéis que este país no tiene salida al mar pero utilizan estos lagos como fuente de como lugar de vacaciones los etíopes vienen a estos lagos a descansar a observar aves porque es uno de los lugares donde se pueden observar más aves además en este país en etiopía las aves gozan de mucha protección porque no las cazan en estos momentos hay revueltas en las universidades de etiopía el clima político está un poco enrarecido bloquean las redes sociales no hay facebook no hay whatsapp sin embargo funcionan otras como como instagram o como twitter va cambiando porque el gobierno va cerrando las que más o menos interesan a los demás y bueno nada mandaros un abrazo muy fuerte estamos en el desafío áfrica 2018 recaudando fondos para la construcción de pozos de agua en las zonas menos favorecidas de aquí de etiopía a través de la ong amigos de silva y nada daros a todos un fuerte abrazo y desearos que tengáis una feliz navidad ya sabéis que cinco euritos que no es nada es un regalo fantástico para estas navidades o para estos reyes para los niños y sobre todo las niñas para que no tengan que hacerse más de 20 kilómetros al día buscando agua y que puedan hacerlo recogiendo ese agua a la salida del colegio y teniendo por lo tanto acceso a una educación aprender a leer y escribir que es lo mínimo el agua y la educación que necesita tener el ser humano os mando un abrazo muy fuerte a las donaciones en aliciasornosa puntocom